¡Opa amigos! Hoy os vamos a enseñar paso a paso cómo hacer una plantación de autoconsumo, como las que gastamos aquí en País Vasco. ¿Quién no tiene 500 hectáreas de finca para plantar, verdad amigos? Os hará falta unas cuantas toneladas de semilla y fertilizante. Y como no, un tractor sencillito, cantad por casa. Muy bien, pues con un poco de arrego y los pasos que os he indicado, hemos conseguido que crezca fuerte y saludable nuestra plantación. ¡Ahí va la hostia! ¿Una planta que habla? ¡Joder! ¡Estamos jodidos! ¡Yo cago sangre! ¡Eh! ¿Qué cosa más extraña? ¡Joder! Sí, claro, y yo soy Doraemon. Un momento, ¿dónde están mis dedos? ¿Y mis orejas? ¿Tampoco tengo orejas? ¿Os hará falta unas cuantas toneladas de semilla? ¡Eh! 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 ¡Eh!